Hello chicas, ¿cómo están? Yo soy Heidi y estoy súper, súper, súper contenta de tenerlos un jueves más aquí en mi canal. Creo que nunca me habían visto así. Así es como despierto. Esta es mi verdadera yo, la cual no me avergüenza, de verdad. A veces me voy y digo, ah, estoy linda, estoy linda. O sea, el día de hoy vamos, tenemos una fiesta a las 3 de la tarde, entonces me van a ayudar a transformar de un cisne, ¿o cómo es? Sí, del patito feo al cisne blanco. ¿Estamos listas para el ovni? Creo que va a quedar muy perruchón, o sea, aquí ya tengo una pista, encuéntrenla. Vamos a darle, déjenme baño y ya regreso para maquillarnos y todo eso. Ok, ya nos bañamos, ya medio me ando maquillando y después peinado y al final el súper ovni. Adivinen que va a ser el ovni, mis dos cosas favoritas, gabardina y botas. Las botas, a lo mejor si no te pierdes mis videos, ya las conoces, pero no van a soportar, neta están muy, muy hermosas. Oigan, y si me sigues en Instagram, si no ve a seguirme, ven que me mandaron la línea de maquillaje de shampoos de Marta de Baile. Llevo dos puestas y dicen que, o sea, el shampoo te promete como que mucho volumen y todo eso. ¿Y qué creen? Pues ya ven que yo tengo cabello de baba, o sea, literalmente soy la persona más lacia del planeta. Y llevo dos días que me lo pongo y la neta, sí se me ha hecho bastante volumen. Ahorita tú me dices, no doy un peso por tu cabello, porque mírenme, mírenme. Pero ahorita que me vean ya arreglada y todo, les enseño, en Instagram también les enseñé el primer día los resultados. Y muchas me dijeron, sí se te ve súper diferente y yo. Pero no sé, porque un buen me dijeron así como de, no, es que está padrísimo, yo lo amo, es una maravilla ese shampoo. Y otras personas así de, qué horrible, me tiro el cabello. ¿Alguien de aquí lo ha probado? Cuéntenme en los comentarios. Y yo dije, pues yo lo tengo que probar, porque es que también acuérdense que todos somos muy, muy diferentes. O sea, para mí, yo te puedo decir, es que para mí es una maravilla. Mi cabello le cayó padrísimo y tú me puedes decir, güey, me quedé más calva que un coco. Y pues es respetable, ¿no? Pero pues ya les iré contando por allá qué onda. Creo que me puso un buen de bronzer, ¿no? Este es el que uso, ya se los he enseñado varias veces. De hecho, este lo acabo de comprar ahorita en el viaje. Y me encanta porque huele bien rico. Oigan, ¿qué es esto? ¿Por qué ya no trae como brochita? Ahora trae como... Miren. ¿Quién sabe tú? Y va a la hora más chingüengüenchona del día. Me quiero, porque como ven, ya traigo sombras. Me quiero hacer el delineado. Pero como dejé como dos meses de no hacerme el delineado. Y de por sí siempre me ha costado un buen de trabajo porque tengo pulso de maraquero. Se los juro que es de muy bien, me arruino el maquillaje. Entonces, obviamente esa parte no la voy a grabar porque te juro que tengo que meditar, hacer yoga. Antes de hacerme la línea. Y de por sí nunca me queda igual, ¿eh? O sea, como que son primas hermanas. De que una me queda padrísima. Creo que cuál es la que me queda bien. Siempre me queda bien esta. Y esta me queda horrible. Yo así de que, güey. Pero bueno. Ok, ya quedó. Creo que más o menos el maquillaje. No me juzguen. Creo que una alita me quedó así y otra así. Ni modo. Es lo que hay. Pero ya saben que siempre que les hago get ready with me, es muy importante el oler rico. Si has visto los otros videos de este tipo, ya conoces esta marca. Si es la primera vez que andas por aquí, te la voy a presentar. Se llama 200. Bien, aquí le decimos 200. Es una marca que hace perfumes que son de las marcas carísimas de París. Entras a la página y tú encuentras el que te encanta. Así que dices, pero cuesta 3,500 pesos. Aquí los encuentras desde 29, 39 dólares. Llegan rapidísimo. Huelen deliciosísimos, se los juro. O sea, me los han chuleado mucho. Y yo así de 200, 200. Te voy a dejar aquí en la caja de descripción. Mi código de descuento. El enlace para que vayas, cheques en la página. Esta vez les voy a enseñar mis dos opciones. Ahorita, ahora sí les voy a grabar porque siempre que les presumo mis perfumes, les digo es que yo ya tengo todos pero nunca les grabo. Ahorita van a ver. Uno ya casi me lo termino, que es mi favorito, que ya saben cuál es. Cholobine. Cholobine siempre que estoy grabando empieza a jugar de loca. Aparte, aparte justo ahorita que viene el 14 de febrero o así, es un muy, muy buen regalo. Se los juro que das. El tamaño está espectacular. Vean esto. Este es el Fruity Honey. Hay de todos los aromas que si te gustan más amaderados, pues ahí buscas. Más frutales, ahí buscas. Tienen muchísimas opciones. Opciones, digo. Que delivan. Les decía del tamaño. Están padrísimos para viajar, para traer en tu bolsa o simplemente para tenerlos ahí en tu casa. A ver, vamos a oler este. Es la primera vez que lo huelo, ¿ok? Bueno, no lo quiero desperdiciar. Uf. Ay, qué rico. Este es como muy fresco. Como para ahorita que viene el calor, este va a ser mi de diario. Ay, qué rico huele. Y es que les prometo que tienen una fijación perra. Perra. Así se ven. Deliciosura. Aparte de que les voy a contar ya. Les he contado esto, pero se los recuerdo. Si no te gusta el olor, tú no puedes regresar sin ningún problema y no pasa nada. Entonces, chiquitas, ¿qué más quieren? Ya saben que en este canal yo siempre les encuentro cosas buenas, bonitas y baratas. Y estos perfumes son como que mi mejor descubrición, descubrimiento desde hace, ¿qué los descubrí? Como hace cuatro meses, ¿no? Ok, este es el otro que pedí, que te enseño el nombre por si me quieres copiar. A ver, déjame te digo cómo huele. Es que no sé cómo se pronuncia, pero Foguere Lavender. Es de lavanda, ¿ok? Yo voy a oler. Este es más fuerte. Sí, este es más fuerte, pero si te gusta la lavanda, doceo. Amamos esta marca, pero bueno, ya que quedé bien perfumada, a mí ya no me van a decir, oye, muy bonito tu outfit, pero hueles feo. No, no, no. A mí me van a decir, ¿qué perfume estás usando el día de hoy? Y le voy a decir, usa mi código de descuento. Así como les digo a ustedes. Ahora sí, vámonos al OVNI. A ver, ¿están preparados? ¡Tararán! Estas son las botas que voy a usar hoy. Me moría por estrenarlas. A lo mejor ustedes ya las conocían. Les digo, si ya ven mis hauls completos y así, ya las conocían. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, dale like, ven a seguir a Instagram. Y te las presento. ¿Con qué las voy a combinar? Va a ser mi cosa favorita. Botas con una gabardina. Lo que no sé es cómo, qué me voy a poner como de base. Seguramente algo como liso. Porque siento que estas ya están muy llamativas. Y quiero que sean como el foco de atención. Porque también si pones algo muy llamativo, con algo muy llamativo, con algo más llamativo. Ya es como de, ya güey, quieres ser el payaso de la fiesta. Y pues no, no queremos ser eso. Solo nos queremos ver muy bonitas de preciosas. Entonces, a ver, déjenme armo el ovni y ya me empiezo a cambiar con ustedes. Arreglamos estos pelos y ya van a ver cómo. Ok, ya armé el ovni en mi mente. Ya saqué las prendas. Les digo que abajo me voy a poner como algo muy básico. Porque siento que ni siquiera se va a ver. Voy a traer la gabardina cerrada. Pero me voy a poner cuello de tortuga porque la gabardina no es tan abrigadora. Y siento que va a ser mucho frío en la noche. Entonces, como para estar calientita. Pero no traen así como michelinosa. Me voy a poner estos shorts. Y espérense. Vean mis calcetas. Siempre le pongo esas calcetitas. Y le corté porque ya se me andaba viendo el buri buri. Y no manchen, aquí no es OnlyFans. No, hombre. Bueno, les decía que me voy a poner este suetercito. O sea, es una playa de tortuguita. Pero cubre bastante bien. Entonces, como para estar cubiertita. Ay, Santa Petunia. Rézenle a Santa Petunia para que sí quede bien el ovni. Porque si no, me voy a estresar. Pero a ver, déjenme, lo pongo y vuelvo. Ok, aquí ya tenemos la gabardina. Es que vean esta preciosura. Está hermosa, ¿no? El color, el material. Ay, mi cholo, siempre anda aquí cuando grabo. Saluda. Bueno, les dije que lo de abajo como que no era tan importante. O sea, sí tiene que combinar por si se te ve tantito. Que no digan, caracas, Venezuela. Pues bueno. Pero vean, en realidad esto no se va a ver. Ay, qué bonita está esta gabardina. Ah, ok. Hacemos el moño. Pipiris nice. Y algo así va quedando. Oh, está preciosa. Y les dije que no era tan calientita. Pero como que sí calienta, ¿eh? No manchen, se ve preciosa. Ok, las botonas. No van a soportar. Ay, ¿quién sabe qué trae? Ah, trae el piecito postizo. Miren, piecito postizo. ¿Qué pasó, cholo? Mira, un pie postizo. No, no es un pie de verdad. No te asustes. A ver. Bueno, el piecito postizo. Y ponemos la bota. Aparte, son bien cómodas este tipo de botas. A ver, déjenme ver cómo se ve. Espérate, estoy nerviosa. No sé si me gusta. Espérate. Y yo, se me olvidó que estaba grabando. Ay, creo que sí me gusta. Ay, no, no, no. Es que no se tiene que ver el short. Aguanten, que me ando viendo en la cámara. Hijo del maíz. Espérense, creo que no me gusta. No, no, güey. Tenía miedo que pasara esto. ¿Qué voy a hacer? A ver, déjenme pongo la otra. Espérenme. Chicas, entré en crisis horrible, pero ya lo solucionamos. La verdad es que cerrada ya no me gusta porque obviamente me acorta. Es como que bota larga y ya es como de que, hola, soy pulgartito. No queremos eso. Entonces, lo que voy a hacer es hacerle como un moñito lindo acá atrás. Bueno, ahorita está feo, pero y abierta. Se ve cool, ¿no? O sea, está loca la combinación, pero me gusta. Me gusta, pero me asusta. Obviamente me faltan los accesorios y peinado porque con este peinado parezco una loca. Parezco el loco del centro, pero creo que ya se compuso. Ay, no, casi me infarto. Yo dije, ay, güey, me veo horrible. Ok, ya me solté el chongo. Me voy a peinar porque, miren, parezco un león loco. Pero es lo que les digo del shampoo. Sí te da un chorro de volumen y me gusta. Vean, o sea, cuando me lo solté dije, güey, qué horrible. Pero ahorita... Ya nada más. Y le estoy peinando con los dedos. Ni siquiera me he pasado un cepillo. O sea, de que literal... A ver, déjame, peino bien y ya vengo como que bonita. Accesorios, bolsa y ya casi... ¡Tarán! Ya voy mejorando. Me voy a poner aretes estos que son de Betsy Johnson. Oigan, no he estrenado mis aretes de las calacas. Me urgen. Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalas. Pero hoy no es el día de chúmbalaca, chúmbalas. ¿Por qué? No, siento que no. Pero pronto espero estrenarlo. Oigan, espérense. No les he contado que no se me ha pegado la oreja. ¿Se acuerdan que les conté en Instagram que se les pegó esta oreja por el frío extremo de cuando fui al viaje? No, manches, me duele horrible. Cada que me desvisto, pues obviamente uno se jala la oreja. Y no, manches, me da un dolor horrible. Pero bueno. A ver, estos aretes. Ay, ¿me debo de poner un collar o no? Obviamente falta el labial, chicas, porque yo sin labial siento que me veo como muy pálida. Siento que es como que hace el maquillaje en mi punto de vista. No sé ustedes, pero yo siento que sí. Alza bien cañón. A lo mejor si me pongo un collarcito chiquito, ¿no? Ok. A ver, déjenme saco esto. Ando muy indecisa hoy. Como que otras veces no le pienso tanto en los ovnis, pero hay días que dices, ay, mamá. Sí, miren, se ve lindo. Me pongo uno chiquito aquí, como en capas. Ahora, yo ya soy adicta a traer el chongo. Es que como que ya no me gusta traer el cabello suelto. Me estresa bastante. Solo como cuando el día que me lo lavo, ayer me lo lavé. O sea, para mí eso es traerlo limpio. Me lo lavo un día sí, un día no. Ese día sí lo traigo suelto, pero los demás días como que, ay, me estresa. Y como no me gusta hacerme chinos, planchármelo, porque pues obviamente me quedo pelona. Y si me peino como Britney Spears, de que, ya sabes, nunca se peinaron así en la primaria, de que se peinaban esto con gel y esto así. Ay, no sé. A ver, déjenme pintar los labios y ya vengo como ya nada más para enseñarles el look completo. Ya chismeé mucho. Miren que encontré el ojo. Nunca me he puesto este collar y está muy lindo. Lo compré en el centro, ¿se acuerdan? Que les enseñé y todo. Si no, me gusta. Está como que sencillo, pero atrevido. Lo que no me gusta tanto es el cabello. O sea, de verdad. Bueno, ya. Ok, ya está el look. Siempre sí me dejé el cabellito suelto. Accesorios, oigan, lo guardé mal y ya se dobló. Pero bueno, algo así se ve. De bolsa elegí esta. Botuki. ¿Qué opinamos? Sí me gustó. Ay, no, no, amiga. Ay, no, chicas. Discúlpenme. Hoy sí estuve insoportable de que... Ay, no sé nada. No sé. No sé qué me voy a poner. Es que estoy en mis días, pero no le digan a nadie. Y cuando estás... Estoy en mis días. Y cuando estás en tus días, no le digan a nadie. Pero es que yo me pongo insoportable. Estoy como de que... Ay, nada me gusta. Nada me convence. Se me hace muy difícil como que crear outfits. No sé, como que no tengo creatividad. Pero al final, la neta, me gustó muchísimo cómo se ve el look. ¿Qué opinan? Voy a llegar. Les voy a hacer la entrada triunfal. Aquí es la fiesta. ¡Ding dong! Ya llegué. Oigan, pues, espero que les haya gustado mucho este video. Yo se los comparto con mucho amor. Cuéntenme si te gustó. Si no, espero que sí. Con todo mi corazón, espero que sí. Porque si no, me vas a romper el alma. Yo aquí esforzándome. Pero bueno, los veo el próximo jueves. Misma hora, mismo canal. Los quiero mucho. Te veo en Instagram. Te veo en TikTok. Allá les hago como... Arreglate conmigo muy seguido. Los quiero mucho, 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 mucho. ¡Bye!